bueno cómo les va ahora vamos a hacer la misma prueba de ayer ayer probamos con válvula ahí está con el quad ahora estamos probando con el teac y el marans la particularidad de este marans es que del año 69 americano y lo vamos a probar sonando con el super audio cd marans para que aprendan a machearlo esto lo tienen que tiene mucha transparencia pero lo tienen que usar con válvula o con equipos vintage pues si no se les va a poner muy filósofos lógico es un equipo de muchísima transparencia vamos a escucharlo aprendan a machearlo viendo porque ese es el secreto es un tema que grabamos el otro día de arturo sandoval pero acá podemos apreciar el piano tiene mucha más presencia lógico para que aprendan a machearlo realmente lo que es digital con lo analógico que si lo saben machar van a lograr un objetivo perfecto estoy con parlante de los 50 a shensen y rca van a notar mucha transparencia no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso depende mucho de la música que ponemos. Gracias por ver el video. 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 Esto es aprendiendo a matchear los equipos. ¿Está bien? Así que bueno. Gracias. Gracias.